De mil amores yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar, ni que me rueguen ni rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes A mi me encanta con placer, y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón, no se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna, para que buscan las flores Y si vas a ser tu feliz feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Si hoy tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós, y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna, luego la luna, para que buscan las flores Si vas a ser feliz feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Si vas a ser feliz feliz feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Cuéntame tu fantasía, que puedes ser igualita Que la mía, la playa, el sol El mar, la isla vacía Dibuja con tu mirada la parte que en mí veas desdibujada Y píntala de color Que a ti más te agrada Me encantaría ser el río Que lleme tu barca al final de su cauce Abrigo para tu frío Y la arena en la que tus pies se descalcen Cuéntame de tus anhelos Que el mío es llevarte en mi alma hasta el cielo Y verte al fin partir En tu propio abuelo Quiero ser la melodía Que entones cuando estés llena de alegría Y digas en tu cantada Que solo eres mía Cuéntame si algunas veces Me extrañas apenas La tarde oscurece O viene mi nombre a ti Cuando te amanece Me encantaría ser el río Que lleve tu barca al final de su cauce Abrigo para tu frío Abrigo para tu frío Y la arena en la que tus pies se descalcen Cuéntame de tus anhelos Que el mío es llevarte en mi alma hasta el cielo Y verte al fin partir En tu propio vuelo Ya pasaron tres semanas Y mi fe Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no con Y no con Aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera Una más de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente Las miradas de la gente me vestieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Fue eterno es este tiempo de no verte Ni seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada No sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Te me pareciste Te me pareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Te me pareciste Esos besos que me diste, ni te imaginas chiquita, lo feliz que tú me hiciste Esta fiesta navideña y sus alegres posadas, me gustan pero me encanta el brillo de tu mirada Desde que llega diciembre renacen mis ilusiones, para bailarlas juntitos voy escogiendo canciones Es algo así tan bonito de lo que mi alma se llena, cada vez que estoy contigo el día de la noche buena Es la alegría de los niños que juegan por todas partes, la que me inspira y me llena De ganas por abrazarte En la familia hay amigos, florecen los sentimientos y yo te llevo conmigo en mi alma y mi pensamiento Desde que llega diciembre renacen mis ilusiones, para bailarlas juntitos voy escogiendo canciones Es algo así tan bonito de lo que mi alma se llena, cada vez que estoy contigo el día de la noche buena ¡Mucho cariño! Lo mejor será para los dos, darnos un abrazo y con él un adiós Lo intentamos una y otra vez, pero en vano ha sido al final ya lo ves Todo en esta vida tiene su razón, y alguna tendrá nuestra separación Cómo negar lo difíciles, pero con el tiempo lo sabremos después Hoy es el momento de recomenzar, basta de lamentos, basta de llorar La vida tiene que seguir, que nuestro destino está saber decidir Vamos a brindarnos la oportunidad, para amarnos dándonos la libertad De cada cual poder volar, hasta alcanzar la dicha que uno al otro nos quisimos dar ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que me queda por vivir sin ti, lo voy a hacer completamente a mi manera Aprenderé a pronunciar el sí, que le negué a mis tantas, tantas primaveras Voy a cumplir lo que me prometí, al poco rato de que tú te fueras Lo que me queda en el alma dar, lo voy a dar sin reserva ninguna A quien se atreva solo a contemplar, desde mis hombros un claro de luna A quien me diga, a la hora de amar, que son las doce cuando es la una Yo siempre vi la vida desde ti, desde tus ojos, desde tus anhelos Te di mi luz y mi sombra, te di, y hasta por ti es que descubrí los celos Con alas rotas, pero decidí, que de volar bajo mi propio celo Yo siempre vi la vida desde ti, desde tus ojos, desde tus ojos, hasta por ti es que descubrí los celos Y hasta por ti es que descubrí un celo con alas rotas, pero decidí de volar por mi propio cielo. Lo que me queda por vivir, sin ti. No hay manera, parece que no hay manera, tú aferrándote al otoño yo queriéndote decir. Ya es primavera. Nos cansamos, yo de hablar, tú de ignorarme, yo de huir, tú de llevarme a tu pasado, de esas y otras tantas cosas. Nos cansamos. No puedes ver en mí, un hombre que te ama, me ves como si fuera tu mayor enemigo. Que hoy toquen los mariachis y repiquen las campanas, porque desde esta noche renuncio a estar contigo. No puedes ver en mí, un hombre que te ama, yo de huir, tú de ignorarme. No puedes ver en mí, un hombre que te ama, yo de huir, tú de llevarme a tu lado, yo de hablar, tú de ignorarme. No puedes ver en mí, un hombre que te ama, yo de huir, tú de llevarme a tu pasado, de esas y otras tantas cosas. No puedes ver en mí, un hombre que me amaba. No puedes ver en mí, un hombre que te ama, yo de huir, tú de encontrarte de aquí. Te pego aquí en mi brazo, pero por Dios que ya no encuentro la salida No puedes ver en mí a un hombre que te ama Me ves como si fuera tu mayor enemigo Que hoy toquen los mariachis y repiquen las campanas ¿Por qué desde esta noche renuncio a estar contigo? Tus palabras resonando en mi cabeza, tu perfume se tropieza con mi respirar Se ausentó de mi entendimiento y mi pensamiento en blanco quedó Tu voz escuché como un lamento, papel que el viento sin rumbo arrastró Yo hubiera preferido no escuchar, no ver oído de tus labios mi triste final Para siempre recordarte como alguien diferente a quien ahora me echó tanto mal Hoy caminaré en contrasentido, muy solo y herido por lo que pasó Y olvidarte hoy, a Dios le pido, mas no estoy vencido, te lo digo yo Todo vuelve a su ritmo, volveré a ser el mismo que era antes de la vez que te encontré Pensaré que esto ha sido una broma del destino Fuiste demasiado vino y me embriagueé ¡Eba! Por caminaré en contrasentido, un solo y herido por lo que pasó Y olvidarte hoy, a Dios le pido, mas no estoy vencido, te lo digo yo Todo vuelve a su ritmo, volveré a ser el mismo que era antes de la vez que te encontré Pensaré que esto ha sido una broma del destino Fuiste demasiado vino y me embriagueé Fuiste demasiado vino y me embriagueé Todo vuelve a su ritmo, volveré a ser el mismo que era antes de la vez que te encontré Pensaré que esto ha sido una broma del destino Fuiste demasiado vino y me embriagueé Se quedaron dormidas en mi piel tus caricias Y dormidos tus besos, aquí en mi boca, aquí en mi boca Yo lo sigo arrullando Y les canto ilusiones Para que no despiertes Y me abandones Y me abandones Y me abandones Gracias a todos Tu debes estar allá donde añorabas Con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Más está aquí conmigo Tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Nunca te fuiste Del alma mía Y en tu mirada Verás la mía En tu mirada Verás la mía Tuvimos nuestros días maravillosos Y otros más difíciles Volamos por las nubes Y otras veces Se nos cansaron los pies Pudimos coincidir Casi en todo Sin nada en común tener Sembraste a tu manera Yo a mi modo Y pudimos florecer El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra es decir Que estuvo bien Que estuvo mal Mi alma quiere cantar Mi alma quiere cantar Lo que nació para ti Y es este verso Que te dice gracias Gracias por estar aquí Tuvimos nuestro tiempo De palabras Y de charlas sin parar Y en otro tiempo Hablamos cuando era Solo tiempo de callar Pudimos convertir La noche fría En un tibio amanecer Es que yo soy tan tuyo Y tú tan mía Que todo esto puede ser El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra es decir Que estuvo bien Que estuvo mal Mi alma quiere cantar Lo que nació para ti Y es este verso Que te dice gracias Gracias por estar aquí Gracias por ver el video